Bien, pues como se ha podido observar, porque ciertamente como establecen esto, se trata de un video que ha estipulado dentro de las redes sociales. Este es un evento que obviamente habla de manera directa sobre el impacto de la violencia que tenemos en la sociedad en este momento y cómo este es un tema a trabajar, no solamente la violencia que pueda presentarse a nivel de criminalidad per se o la violencia que puede presentarse producto de hechos que tengan que ver directamente con conducta criminal, sino la violencia social. Y cómo esta violencia social está influyendo directamente en la psiqui de las personas. Observamos estas féminas ante esta situación. Inmediatamente el Ministerio Público, así como también la Policía Nacional, tuvimos conocimiento del evento. Se hizo el traslado hacia el lugar en el que se podía visualizar y se obtuvo la información en donde se pudo captar tanto a la víctima como a las personas que resultaron lesionadas, o sea, de pasos menores de edad. En ese sentido, se ha instrumentado el proceso pertinente con respecto a este evento y en su momento estaremos presentando a la acción de la justicia, a las personas autoras de este terrible hecho que sin duda deja bastante que decir sobre la conducta social que vemos que actualmente se desarrolla en el país y a nivel mundial sin duda.